Juegos artificiales, el monumento alegórico a esta gesta de la Vuelta de Obligado en manos del artista Rogelio Poleselo y también el cierre musical a cargo de Teresa Parodic. Las repercusiones de estos 165 años de la conmemoración de la Vuelta de Obligado. Para los que tenemos un enorme y fortísimo concepto nacional y popular, esto ha sido una reivindicación fenomenal. Ocultados durante 125 años porque tenían que reconocer que Juan Manuel de Rosa era un prócer de los argentinos. Bueno, hoy se lo puedo hacer. ¿Qué es hoy la soberanía, ministro? La soberanía es el respeto, el reconocimiento de lo que nos pertenece y lo que le pertenece a los argentinos y la responsabilidad de los que gobiernan de cuidarlos por a beneficio de los argentinos. La presidenta habló en un momento, ministro, de la apertura mental, aquellas cadenas culturales también dijo, pero esta es una manera de romperlas también, ¿no? Absolutamente, porque nosotros estamos planteando en este momento, con este reconocimiento, la vida vive de reconocimientos, pero cuando uno en algún momento tiene la oportunidad de hacerlo y de decirle las cosas a la sociedad por qué sucedieron y por qué no nos lo contaron nunca, hay profesores que se niegan en la escuela a hablar de estas cosas. Yo recuerdo que en mi secundaria del comercial de Quilmes, el libro de Ibañez me hacían estudiar la primera y la segunda tiranía de Rosa. Yo me acuerdo cuando era asesor en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, 84, 83, 84, 85, cuando tuvo que derogarse la ley 139 que lo declaraba Leo de Reza Patria. Reo de Leza Patria, todo ese tipo de iniquidades que se fueron cometiendo por una historiografía mezquina, mentirosa, preparada solamente para la ventaja de los que querían marcar la Argentina con un concepto que les pertenecía a ellos, no a la sociedad argentina. Bueno, es una manera también de contar a los argentinos por donde estamos yendo. Como habitante de la zona, yo soy de San Nicolás, es decir, de la segunda opción electoral, me siento orgulloso y como argentino también que se reconozca esta gesta que fue de una verdadera batalla de heroísmo de la población rescatando la soberanía de nuestro pueblo. La verdad estuvo siempre oculta por aquellas cosas que muchas veces tenemos en nuestra historia, de enfrentamientos porque no querían reconocer la brigadera general, don Juan Manuel de Rosa, que había defendido la soberanía nacional. Y me parece un discurso maravilloso, único, Cristina es una mujer inteligentísima, le dio a todos como corresponde, con altura, con delicadeza, pero con muchísima firmeza. Mientras otros se casan con la oligarquía, Cristina está con el pueblo.